Bueno, tenedita, efectivamente, 9 horas con 52 minutos de la mañana y vamos a hablar de un tema importantísimo, los beneficios de la aromaterapia, pero también vamos a hablar de algo que está sucediendo hoy, justamente, que es el 777, se abre un portal espiritual, es 7 de julio del 2023, si usted suma todos los números del año 2023, sale 7, así que, por favor, 7 del mes de 7, mes 7 y 2023. Mi querida, Paula Anción va a estar con nosotros para hablar de estos dos temas importantes. ¿Cómo estás, mi Pau? Siempre contenta de compartir estos temas interesantes con ustedes, de verdad, y sí, hoy se abre un portal maravilloso para que tú puedas manifestar todo lo que proyectas, todo lo que el universo ha creado, se manifiesta el día de hoy y puedes crear algo nuevo para ti, manifiesta cosas positivas y lo bueno y lo maravilloso que tú deseas. Por supuesto, y justamente con la aromaterapia que nos ayuda, ¿verdad?, a relajarnos y a poder enfocarnos en lo que queremos. ¿Cómo manifestamos algo que es para nosotros un sueño y una meta? Claro, podemos manifestar, ¿cómo nosotros manifestamos el tema de energía? El aromaterapia es algo que nosotros podemos manifestarlo en decir los olores. En este caso, el olor de la lavanda te ayuda mucho a relajarte, a manejar, a veces llegamos estresados, cansados, ande nuestro trabajo. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos poner un poquito de lavanda y lo utilizamos, en este caso, y puedes ponerlo en tu almohada, lo tomizas en tu almohada y lo pones. Pau, ¿pero qué ingredientes tienes en este frasquito? ¿Con qué lo podemos atomizar? Yo en este caso puse esencia de lavanda y para que se haga más natural, puedes utilizar la lavanda natural. Tú vienes y le pones las hojitas de lavanda y en este caso tu tomizador y tu esencia y tu extracto se hace mucho más natural. Y esto lo podemos utilizar y lo podemos poner en donde nomás. En este caso lo puedes poner en la casa, cuando tú duermes, en la almohada. Puedes atomizar y para los señores que manejan carros, los taxistas, los señores, esto ayuda muchísimo hasta para que el pasajero vaya súper relajado. Y esto ayuda a conciliar el sueño, ¿verdad? Claro, la lavanda es una planta energética que te ayuda muchísimo a descargar energía, a conciliar tu sueño, a veces estamos estresados y nos ayuda muchísimo a la cuestión de descargue de energía. Ahora, también tenemos aquí romero. Claro, el romero. El romero lo tenemos en todo momento, hasta para cocinar el romero. El romero lo utilizamos también para nuestra comida y en este caso nosotros también podemos utilizar, el romero también es una planta de energía y puedes coger y puedes hacer tu extracto de romero. Ves de lavanda, lo que tú puedes hacer, utilizas esencia de romero y lo que haces es poner romero. La plantita ahí. Exactamente. ¿Cuáles son los beneficios del romero? El romero te ayuda mucho a liberarte de totalmente, a veces estamos con insomnios, no podemos dormir, nos duele mucho la cabeza. En este caso a veces decimos paso con dolor de cabeza, sufro de migraña, es un relajante para ti que te ayuda a descargar energía. Y eso es importantísimo porque por ejemplo cuando queremos enfocarnos en nuestras metas, en nuestros objetivos, ¿verdad? Y queremos manifestarlo por el estrés físico, los dolores de cabeza, no nos podemos enfocar, nos bloqueamos. Exactamente, a veces nosotros utilizamos bastante los atomizadores. En este caso les traje uno. Y lo que nosotros podemos hacer es volverlo natural. ¿Cómo lo hacemos con una esencia natural? Voy a usar una esencia de manzanilla. En este caso, y nosotros ponemos esencia de manzanilla para que combinen los olores y te ayude muchísimo a todo lo que tiene que ver, puedes ponerlo en tu casa. Vas a utilizar un poco de hoja de lavanda. Dentro del atomizador no pasa absolutamente nada. Tú lo que haces es poner hojitas de lavanda y hojitas de romero. ¿Qué vas a hacer? Que el atomizador y el olor que va a botar, el atomizador te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque es totalmente natural. Es un olor natural que va a ayudar. ¿Dónde está la máquina? Ah, está. Y nos va a ayudar muchísimo a que ese olor sea totalmente natural. Que es lo que más a veces nosotros nos vamos al campo, vamos y manifestamos el olor de nuestras plantas, de nuestros árboles. Y lo natural es totalmente una relajación. Este tipo de esencias, ¿dónde consideras tú que es mejor ponerlo? Por ejemplo, si es en mi casa, en la sala, en el comedor, en el dormitorio. Si es en mi negocio, en mi oficina, en la sala de espera de los clientes, ¿dónde? Claro, en este caso si tú deseas puedes ponerlo. Cuando tienes tu oficina puedes poner esencias y si quieres atomizarlo en el ambiente puedes atomizarlo. Así como en este caso nosotros pusimos también el spray de canela, spray de lavanda, que son relajaciones y van a ayudar muchísimo a tu campo de energía. Y no solo para la casa, porque también podemos sacarlo esto en la carterita, en el bolsillo, tal vez uno más pequeño en el carro. Exactamente. Recordemos muchísimo que los olores nos ayudan mucho a nuestra relajación. También tú puedes poner las flores que son naturales y en este caso puedes ponerle extracto o esencia. En este caso le voy a poner de jazmín. Claro, te va a ayudar muchísimo, no, se van a morir las flores y lo que haces es que la flor, en este caso, bote un olor totalmente para ti que te va a ayudar a relajar. Hazme preguntar, hay gente que toma baños relajantes con este tipo de esencia, ¿eso sí le ayuda? Mira el olor de la flor, cómo está borrando, riquísimo. El jazmín totalmente es un olor que te ayuda muchísimo al descargue de tu mente, de tu cuerpo, de la energía. A veces estamos estresados, pasamos mal, a veces nos ponemos al lado y decimos, hay una corriente. Nos ayuda muchísimo a la relajación. Paulita, el tema de los inciensos, hay mucha gente que los utiliza en todo momento. ¿Es bueno los inciensos o, por ejemplo, en este caso que estamos calentando, no sé si lo podemos ver, por favor, si lo podemos enfocar. ¿Cómo se llaman estos? Este es un atomizador natural, que tú puedes prender una velita hacia debajo, ¿verdad? Mira. Prendes la velita y lo que haces es calentar. Puedes poner ceras de velas de olores, pero si tú lo quieres, siempre digo, lo más natural del mundo, y lo que hacemos es poner romero. Y tengo el olor del romero. Ya, ok. Dentro de mi ambiente. Oye. Y si en este caso quiero poner lavanda, pongo lavanda. Sí. Quieres poner eucalipto y ponemos unas hojitas pequeñas de eucalipto y lo que hace es botar un olor totalmente natural para ti. Chicos, pregúnteme, pregúnteme si me relajé. Estamos relajados. Pero pregúnteme, pregúnteme. A ver, este, Dani, ¿se relajó? Sí. Estamos relajadísimos. Ok. ¿No le lo escribimos? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Esta velita de miel que nosotros podemos utilizar. Primera vez que yo escucho que hay una vela de miel. Claro, la velita de miel. Esta ayuda muchísimo a que nosotros podamos tener, en este caso, Bastantes abejas. Bastantes abejas en tu casa, muy aparte. Nos ayuda mucho dentro de nuestro aroma a la relajación. A veces estamos cansados y queremos conciliar el sueño. Prendes una velita de miel y te ayuda muchísimo para que tú puedas conciliar tu sueño. Y sobre todo te puede ayudar también a quitar las malas energías que pueda haber. O tú puedes llegar en algún momento a haber absorbido la mala energía en alguna parte. A veces me preguntan, a veces me preguntan, yo no tengo velas y no tiene aroma. ¿Puedo prender una vela sin aroma? Claro, puedes poner la vela y tienes el aroma al lado y lo que tú haces es, alrededor de la vela, es ponerlo. Tú puedes poner gotitas ahí. Y gotitas alrededor y tu vela se volverá aromática. ¿A qué horas la podríamos poner? ¿Alguna hora en particular? La vela de miel siempre es bueno prenderlas. Prenderlas normalmente a las 12 del día o en la noche a lo que tú vayas a descansar. Bueno, qué lindo. Saben que esto es súper útil para la relajación en estos momentos. Nos sentimos relajados. En que a veces estamos estresados, preocupados cuando nos relajamos. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En redes o tus números? Claro, pueden encontrarme en mi Instagram como Angióloga Paola. Pueden encontrarme en mis redes sociales en TikTok como Angióloga Paola. Perfecto, muchísimas gracias mi querida Pau por habernos dado toda esta información sobre la aromaterapia. Y también nos vamos relajadísimos junto a Andreita. ¡Gracias!